Sí, acá estamos en Espejo y Santa Fe. Esto pertenece a Villaseca, en el departamento de Maipú, en esta finca. A pocos metros acá hacia el oeste, esta mujer que se llama Karina Coria iba paseando con su hija de tan solo un año y cuatro meses y fue atacada por tres perros, dos de estos de raza peligrosa. Karina, bueno, preguntarte cómo fue esto. Mirá, yo he estado, o sea, fui a caminar con mi hija tranquila porque quería espejarme un rato. Nunca me imaginé, o sea, que iban a venir tres perros a atacarme. Y el chico, bueno, recién vino y dijo que fue el que nos salvó. Yo en el momento que me atacan los perros, pedí como cinco o seis minutos ayuda y ellos estaban adentro de su casa. Estás hablando de los dueños de la casa. Ellos estaban adentro y yo grité cinco o seis minutos, pero fuerte, fuerte, fuerte para que me ayudaran. ¿Cómo fue el momento del ataque? Bueno, primero vi a un perro negro, después vi al perro blanco, después vino otro más. Se empezaron así a acercarse a mí, me orillaron al canal. ¿Y ladraban todo el tiempo? Sí, primero me mordieron la pierna y yo apenas me empezaron a morder a mi hija, la subí arriba a mí, o sea, con las manos, como que la puse arriba a mí. Para que no le hicieran nada, porque ella es re chiquita. Después me empezaron a morder más y el perro blanco, que no sé de qué raza será la verdad. Un dobo, supuestamente. Sí, ajá, y bueno, le agarró como la caderita a mi hija, le pegó un mordisco ahí y no la quería soltar. Entonces yo de ahí, no sé cómo saqué fuerzas, pero le pegué al perro en la cara y la soltó. De ahí veo que me iban a atacar más, entonces agarré a mi hija y la puse atrás mío. Porque ya me veía en una situación que le iban a hacer algo y no quería que le pase nada a ella. ¿Y cómo lograste salir de esa situación? Es que... A ver, mostrame, ¿qué tipo de heridas tenés? ¿Qué te dijeron los médicos? Mira, me mordió los dos brazos, pero este no lo puedo mover mucho porque me rompió los músculos, me dijo el doctor. Y me dijo que, bueno, en el cuello también me mordió. Le faltaron milímetros nada más para llegar a una arteria y que si tocaba la arteria directamente me iba a desangrar y morirme. O estar en terapia intensiva. O sea que me dijo que me salvé de suerte, que no me... Eso en un brazo, en el otro brazo, ¿qué te pasó? ¿Qué te dijeron que tenés? Y claro, acá me rompieron los músculos. Y acá, bueno, también me mordió, me pusieron... Me suturaron. En el cuello me dio dos mordiscos de este lado y del otro lado también me mordió la oreja, que también me suturaron. Después también me mordió las dos piernas, que también en dos partes tengo suturado también. ¿Cuántas veces te mordieron? Sí, muchas, porque rompieron toda mi ropa. Yo vi que me desangraba un montón. Allá, no sé si podemos tomar, Gerardo, pero allá a la derecha de ella está toda la ropa que ha quedado de ayer. Y mientras tanto nos vamos a quedar con el relato de Ezequiel, que vos ayudaste, porque no podías creer la situación para salvarle la vida a las dos mujeres. Sí, qué tal, buen día. Sí, sí, yo escucho, yo estaba a 200 metros del lugar, trabajando, escucho y... Estaban los gritos. Los gritos de desesperación. Por eso ahora quiero resumir esto, lo que contaba ella, que como los dueños estaban adentro a 5 metros, porque la casa del lugar está a 5 o 6 metros más no, no han escuchado y yo a 200 metros escucho los gritos de la niña y de la mujer y a ti no va a ser algo. ¿Vos saliste, qué hiciste? Salí y cuando salí la estaba atacando el perro blanco a ella. Ahí yo me meto y cuando le pego una patada al perro blanco me revienta el dedo pulgar gordo. El dedo pulgar gordo lo tengo reventado, desgarrado solo en carne, el hueso no me lo rompió, porque es grande, no me lo rompe. Cuando me agarra el perro blanco este dedo, yo atino, que me refalo y caigo y viene la pitbull, la perra pitbull, para agarrarme el cuello en realidad. Y le pongo el brazo y me rompe este brazo. Me muevo el brazo, porque yo tengo una hematoma así con un montón de colonias clavados, que tengo toda la venda acá puesta. Y bueno, después de eso nos asiste el dueño. O sea, a los 5 o 10 minutos viene el dueño con su camioneta y nos lleva al hospital. Son dos perros, es un dobo, un pitbull y el tercero. El tercero es un raza común, pero también atacaba, mordía también. A ella, a mí no, pero a ella sí. ¿En algún momento la tiran al suelo a ella? La revolcaron en la sequía de este lado muchísimas veces, muchísimo tiempo. Pensar que la nena tiene un año y cuatro meses, digamos es un milagro que se salvó. Que te convida, es un milagro que te convida. No sé si gracias a mí, gracias a Dios, pero está con vida de milagro. Esos perros no deberían estar sueltos y ni en un lugar con un cierre perimetral todo abierto. Yo quiero decir esto porque la verdad que uno viene y cubre estas notas. Nos ha tocado cubrir en muchas e infinidades de oportunidades. Y es una nota que se repite, se repite y se repite. Y la verdad que nos vamos después de cada nota con los brazos vacíos porque alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Hay una legislación que no se reglamentó, que no se cumple, los municipios poco hacen. Pero en definitiva hay que decirle a quienes tienen la responsabilidad de que esto no ocurra, que tiene que ver con el control sobre animales de razas peligrosas y otros, es que pasa esto, que podrían haber matado a dos personas y que nadie hace nada. Karina, ¿qué le decís a toda esa gente que a través de los medios siempre decimos algo por gente que se puede morir y que no hacen nada? Mirá, yo fui a hacer la denuncia y el chico me la tomó, pero le dije qué va a pasar con los perros. Y me dijo, mirá, lo tiene que ver el fiscal, capaz le pone condiciones para que se quede con los perros, eso, lo que nada más me dijo. Pero después no me dijo. ¿Vos qué sentís cuando te pasa algo así y sentís que no tenés amparo? Claro, porque yo en esta situación no sabía qué hacer, todavía tengo, o sea, el brazo va a tardar tiempo, yo tenía que trabajar de acá a tres o dos meses recién. ¿En qué trabajás, por ejemplo? Yo trabajo en las temporadas, el durazno. No podés trabajar ahora. Claro, tengo que hacer bastante esfuerzo, también tengo que cuidar a mi nena, y no puedo así en esta situación porque la verdad ni siquiera podía ir al baño sola, o sea, ni siquiera podía sacarme la remera. Ezequiel, ¿qué pensás vos cuando pasa esto? Y ya he visto muchos casos, no estuve en presencia en muchos casos, pero he escuchado mucho por televisión, muchos casos, y bueno, y pienso que se tiene que hacer algo con todo esto, pero bueno, está todo en mano de, como dicen ustedes, de los municipios, y de que la gente reclame un poco más también, porque a veces pasan estas cosas que no se hacen mucho y la gente como que se queda muy en el molde, como diríamos, y no es así. Hay que reclamar un poco más porque, no sé, yo también tengo una niña chiquita de su misma edad y no quisiera que le pase jamás esto. Y si siguen las cosas así, no sé, cuando un día salga a caminar, voy a estar, ahora estoy traumado, de verdad te digo, estoy con un trauma de pensar que si mañana ha pasado mi esposa sale a caminar, que le agarre un perro. Yo no sé, pero, qué sé yo, que se haga justicia, que se haga justicia, que se trate con esta gente, porque los perros todavía están ahí, y bueno, todavía no sé, no he visto un patrullero en su casa, no sé qué es lo que va a pasar. Muchísimas gracias. Lo que podemos contar es que, bueno, estuvimos recién en la finca, que es acá, será unos 300 metros más o menos, hacia el oeste. Los perros están ahí, los perros nos dice la dueña que están vacunados, lo que no dicen ellas es que siempre están atados, sin embargo, los vecinos y ellos mismos nos dicen que en realidad los perros siempre o muchas veces están sueltos. Ayer dice puntualmente que hubo un cumpleaños, que después le entraron a robar y que no sabe por qué los perros se terminaron soltando, pero lo que sí dicen los vecinos es que los perros están sueltos. Digo, más allá de esta situación puntual, hoy se llama Karina, se llama una nena de un año y cuatro meses, esto pasa y pasa siempre y puede pasar, algo hay que hacer, porque, digo, nos vamos así como vacíos, digamos, porque en definitiva mostramos la misma realidad, que se repite, se repite, se repite y afortunadamente no hubo muertes, pero podría haber pasado algo peor.